En términos generales, ¿cómo evalúan 15ª edición del Encuentro Motero? Bueno, la verdad que muy bien hubo mucha cantidad de gente. La verdad que estamos contentos, pese al clima del sábado. Nosotros, la verdad que, yo calculo que igual que el año pasado, más gente hubo. ¿Qué estimación hacen ustedes de agrupaciones que vinieron, de la gente que los acompañó? Y la verdad que, sí, agrupaciones, motoclubes, ha venido mucha gente que hemos invitado en el año y nos cumplieron la mayoría. El que pudo venir en moto y el que no, por ahí por la economía de hoy en día, se juntaban dos o tres en un auto y venían todos juntos en auto. A disfrutar un poco, a ver la movilidad. Sí, es más como la devolución de la visita. Claro, uno los visita y ellos, bueno, yo te digo, voy a ir y vienen. Y estamos hablando de cuántos, más o menos, cuántas motos, personas, ¿tienen una idea? Y yo calculo que más de dos mil motos tiene que haber habido. Lo que pasa es que, bueno, muchos por ahí no se puede contar porque algunos no podían salir por la lluvia. En el sur, por ejemplo, tuvieron que cancelar algunas habitaciones el viernes porque llovía a baldes y de Uquén no podían ni salir. Pero bueno, muchos agarraron el auto y vinieron igual en el auto. Así que, bueno, la verdad que bien, bien, estamos contentos. ¿No hubo inconvenientes en términos generales? No, no, que nos hayamos enterado, no, por ahí alguno es ubicado local, pero por ahora no nos hemos enterado. Vamos a ver en el transcurso de la semana que uno se va dando cuenta de lo que ha pasado porque muchas cosas no llegamos a ver, la andada, las corridas, toda la semana. Pero el perfil del motero que viene es un hombre maduro, que sabe conducirse en la moto, que tiene otro tipo de comportamiento. Sí, sí, no es gente que va a venir a hacer ni explosiones, ni cosas raras, ni... Ellos vienen en la moto, la paran, pasean un poco por la ciudad, disfrutan con amigos y después se tienen que volver a la casa, así que la moto la cuida más que a nada. ¿Qué me limitó la presentación de alguna banda? ¿Qué pasó con Orca? Sí, bueno, Orca cobró y la representante nos dijo que en la carpa grande donde pasamos todas las bandas, que ninguna tuvo ningún problema, Orca no daba el perfil, el lugar, el perfil no daba para que toque Orca. O sea, es que bueno, donde nos quisimos descuidar ya se habían ido. Cobró y se fue. Sí, lamentablemente sí. Es una lástima, nos pedimos disculpas a toda la gente que fue con la ilusión de ver a Orcas. Nosotros también estamos muy dolidos porque es un esfuerzo muy grande conseguir una banda así y demás armar el escenario, estuvimos más de una semana armando todo. Es un sonido muy bueno de nivel casi internacional, te diría. Y bueno, lamentablemente, pero bueno, las bandas que estuvieron, las demás, nos hicieron muy bien el aguante y salió muy linda fiesta.